Fue como ver llover sin sal, haber sentido al garabía de encubremenso hoy. Fue como caminar el anochecer que trae el viento su dolor café. Y el viento norte, con gusto a fe. Y el viento norte. Fue como caminar el anochecer. Fue como ver llover sin saber sentir. Al garabía de encubremenso hoy. Y el viento norte, con gusto a fe. El viento norte. Fue como caminar el anochecer. Fue como caminar el anochecer.